Música 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 El que bajo con tu pago, y bajo con tu pago, rico y sabrosiao. Y te llevo con tu pago, se salvo con tu pago. Porque tenemos para nosotros de nuevo hay la canción. Y con tu boca, caña, la vallocan, la vallocan. Que te llevo con tu pago, se salvo con tu pago. El que bajo con tu pago. Oye, la chora, mi mambo. Aquí no le gusta ser tumbado, aquí. A quien 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 no le gusta ser tumbado, aquí. ? ? ? ? ? ? ? ? ¡Cóllate tu pavo! ¡Oye, la rumba se mató el marco de la! ¡Cóllate tu pavo! ¡Oye, mira, tu pavo! ¡Cóllate tu pavo! ¡Cóllate tu pavo! ¡Oye, madre! ¿A quién no le gusta la suquita? ¿A quién? ¿A quién no le gusta la suquita? ¿A quién? ¿A el Papaño? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!